hasta abraza si quieres echarlo en tu baño yo te voy a regalar un pantalón y una camisa así te vas a ir? ay colarancho es como se llama este lodo es como se llama este lodo barro y ese barro pega el rudo es como se llama este lodo hijo de ladrón me lo vas a pagar después no vas a decir nada vayas tío si es que ahorita cuando me lo vayan miran el timón solo se va a recortar o sea que si vas a ver el tío parqueado en el timón ahorita no se me confía solo venís a llamar otro bajo solo venís a llamar va yo a o sea que ya lo marcaron durmiendo tío y ese hace que no ok pero dejémoslo el señor ay déjame el don señor 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 mi señor está arriba don elías no no sinceramente no 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 lo esperábamos esta broma si iba a salir de control solo bien con cloro bien con cloro jamás el barro no sale de la ropa ya no sale 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 pero queda como la cuando se seca cuando se seca se mira la mancha ah está yuca hombre está yuca está yuca toda la cosa sinceramente no pensamos que se el telejo no se manchó ah bien si no se no tenía agua encima ah porque tiró Fernando agua sí le cayó pringas de agua ahí ah hijo del hacha hombre ah pues porque vengo bolo más sucio no hay zapato y sí más sucio más sucio del don ¿eh? con gote con gote con gote ah usted está sacando tu plática 꺼 sacarle algo a él dice que no No me he hecho la heredita. Me pregunto. Es mejor que todo se pueda en contra mí, ¿no? Hasta la Manuela te abraza conmigo, ¿no? Permite, Manuela. Así es, tío. Así, así es. Trabaja, mi chan. Trabaja. Trabaja, me gusta. Trabaja, me gusta. Trabaja. Trabaja. Sí, es cierto. Ya se reventó. Trabaja. 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 Ahí te salen, mira la gran posibilidad. Miren, eso lo metí. ¿Miren? Yo ahorita quedan amarillos los zapatos. Trabaja. Trabaja. Mira, todo el pantalón. Trabaja. 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 ¿Essis? Te vas a vengar Fernando. No, 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 ella le dijo que le toquen nada. Jajaja, cuelada. Se dijo como que no se duela, porque si no, no es que la llevan también. Sí, sí. No, los muchachos ya... ¿Quién va a hacer eso de que estén? No, porque están durmiendo. ¿Qué sé yo? Muchachos están cansados, no están cansados. Pero fue el tío, porque... No vemos en casa, ¿eh? ¿Por qué? Te va a gustar, yo, ¿verdad? Te va a gustar que vos estés cansado, no sé yo, y te vayas y te tiran ya. Y de todos modos no estábamos grabando todavía. Sí, sí. Estábamos descansando en toda hora de almuerzo, ¿eh? Ay, Dios mío, Dios mío. Yo sé que todo... Todo saca calor, pero... Casi todos hemos bromeado también, hombre. Casi todos. Ajá, pero bueno, esta vez fue una broma algo pesadilla, este modo. Hay que aguantar barra. A veces me va a tocar una broma a mí y... Me la van a hacer a mí. ¡Ah! Sí me va a caer mal, porque sí me va a caer mal. Pero ya a la vez... ¡Ah! Alguien se la cobra a uno. Alguien se la cobra a uno, sí. ¡Ay, hijo de la ranchucha, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ven! ¡Pero bueno que se bañó! ¡Se lavó el cuchín, dijo uno! ¡En poquito, en poquito! ¡Se mojó todo! ¡Ja, ja, ja! Cuidado Ah, está yuca Está bañando Está bañando Ay, que está perro es Está perro, señores Dijo una Y el camino se le va a secar el rojo ¿El camino, tío? Sí, con el aire Secao, ah, y el lobo que lleva pegado También se le va a secar el lobo encima Está yuca Ah, de veras fue la mesa A ver, no se chingó también Ya está lavada ¿Cuál está? Ah, está yuca Ah, hijo de ladrón, chuche Todavía está chuco Hay que tener un trapo Bueno, yo sabía ¿Qué va a hacer Fernando? ¿Qué va a hacer? Fernando ¿Viste por acá, Fernando? ¿Está lavando el zapato? Sí Ojo, papá, como ya está un poco deteriorado ¿Cómo se dice? Deteriorado Deteriorado el zapato Deteriorado Y le cayó agua y lota ¿Y el tío está deteriorado? No, el mío todavía está bueno Está potente, todavía Aguanta unos dos años Aguanta uno mis No, dos años tampoco ¿Uno aguanta? ¿Y el papá de un tenis lo mucho aguanta mis tres meses? Ah, no aguanta más tío Aguanta más ¿Un año me tarda a mí? ¿Un año? Un año bien, 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 bien Tarda Yo me compré un tenis Hace como casi un año Le regalé un zapato a un amigo Compré talla 39 Nuevito Como unos dos o tres veces lo usé Pero no me quedó Era una talla 39 No me quedó ¿Y para qué lo voy a usar si no me quedo? El nuevito Hace más de un año Y ahora lo miro Aún lo anda pues ¿Todavía lo carga? ¿Potente lo anda todavía? Pues, además, entonces sí aguanta bastante Ah, pero Fernando no te abrazo, hombre No te abrazo Yo no voy a cenar ahora Que te abrazo, Fernando ¿Qué va a ser? No fue usted que lo machiaron ¿Te ríes? No va a ser la noche Y tú ya no se fueras Yo no voy a cenar ahora ¿Pero ocupado es que no va a comer usted? ¡Pues, la gran chucha! ¡Está fuerte esto, hombre!